El gran Caturo Está Apostador que despega cuatro cuerpos sobre Triano Express Van ahora al poste de los 800 y Cantaro despega tres cuartos de cuerpo Huracanado al segundo lugar a cinco cuerpos Apostador pasa al tercero más atrás Se aleja en el cuarto lugar el gran Caturo Sigue la lucha Huracanado poniendo mucha presión a la parte de afuera en los 500 Huracanado a la delantera despega tres cuartos de cuerpo Cantaro al segundo a seis Apostador en el tercero Entrando en la recta final Huracanado se despega con dos cuerpos Cantaro ahora sale afuera en el segundo lugar Apostador lejísimos en el tercero Aquí en los 200 metros finales Huracanado en control absoluto de la carrera Con cuatro cuerpos de ventaja y despegándose Aquí va a ganar cómodamente Huracanado por los cinco cuerpos Segundo Cantaro el tercero de Triano Express Cuarto Quedó Apostador el último para el gran Caturo